Hola amigos de Panamá, llega desde Argentina el nuevo show oficial del payaso Plim Plim Con todos sus amigos en vivo Telemetro presenta una aventura musical con Plim Plim El payaso preferido de los niños El domingo primero de octubre en el Teatro Anayansi con dos presentaciones Once de la mañana y cuatro de la tarde Compra ya tus entradas en Ticket Plus Otro gran espectáculo de Showtime Productions ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!